Black Clover para móvil ya está disponible, el nuevo juego lanzado por la empresa de Garena. Tiene muy buenos gráficos, muy buena jugabilidad y si conoces el anime se te va a hacer mucho más sencilla la historia. Este juego tiene un balance entre juego y historia con videos, así que va a estar bastante entretenido. Tráete unas palomitas, algo para comer y vamos a empezar con esto que va a ser un video un poco más largo. Lo primero que nos aparece es el logo de Garena y de ahí nos va a pedir que nos loguemos con alguna cuenta de Facebook, de Google o una de invitados, estaría bien. Nos va a pedir 1.2 GB de espacio para descargar archivos adicionales, pero mientras está descargando aparece esta épica intro. Me voy a quedar en modo silencio para que puedan verla. Uy, mira esos gráficos bro, que buenos gráficos eh. Ok, tenemos aquí pequeño gameplay. Tenemos usar las habilidades, nos enseña como usarlas, vale. Oh, todo intro eh. Buenardo. Turno, ok. Ok. Le toca de nuevo. Nada, se ve hermoso eh. Ok, tenemos ahora la habilidad especial dice, vale. Vale, tocamos por acá esto y tenemos la habilidad poderosa, ok. Vale. Oh, mira habilidad especial eh, el fatality ahí. Locura, locura. Uy. Le partió en 2. ¿Qué? Ya attá the ¡sus! Luego que chévere Luego empieza el juego Porque ya se descargó Está cargando algo Oh, y mira que entendemos esto que sería como una pequeña historia con fotos Ah, buen arte, ¿eh? El manga, chicos, el manga. No, está épico, ¿eh? Muy, muy épico. ¿Quieres omitir la batalla al prólogo? Por favor. Ok, 10 años después, dice. Seguimos con la historia, ¿eh? Mundo 1, iglesia. Loco, ¿qué buenos gráficos tiene? Puedes mover a tu personaje. Usa en Joy, ok. Nada, este hermoso el juego, bro. Tocar la lupa. Va, tenemos la primera misión, episodio 1. Ve a la hermana Lily. Ve con la hermana Lily. ¿Dónde está la hermana Lily? Algo que estoy viendo es que no puedo mover la cámara, ¿eh? ¿Dónde está la hermana Lily? Vale, vamos a un amor feliz. Me siento que me enamoren de ellos. Yo creo que es mi hermana, por supuesto. ¿No? ¿No? ¿Me lo siento? ¿No? 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 es la cruz eh? es la cruz ok? toque el nombre del personaje y se dale ahora tenemos que hablar con el otro personaje hasta la hermana pertenece al clero así que no puedes casarse y los hombres de 15 años tampoco eres ruidoso bajo nervioso y poco tolerante nada que pueda gustarle a una mujer uy que lo hacer probar dice es bueno la verdad fases ¡Esta es el mejor! No hay nada que desespero... Si no hay nada de magia en el año pasado, no se puede usar nada de magia. ¡Esta es un maldito! ¿Qué es lo que te gusta de este año? ¡No hay nada de magia en el año pasado! ¡Para qué! En este mundo, todo magia es la que se usa. ¡Esta magia es muy clara! ¡Esta no ha visto nada de usar! Tengo que irnos para acá, ¿vale? Tengo que irnos para acá, ¿vale? ¡Histán! ¡Claro, sí! ¡Vamos! 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 Pasan los días y el momento que tanto espero el joven al fin está aquí Mundo 1, fuera de la aldea Va, completamos la misión 1 Perfecto, vamos a iniciar la misión 2 Hay un montón, ven, nos da un montón de oro Nos da un mejor del personaje y algo más por ahí Y ahora tenemos que seguirlo Habla con el participante de la ceremonia Tenemos que ir hablando con cada uno de sus personajes, ¿no? ¿Ok? Eres astia, ¿verdad? Porque estés aquí ¿Acaso es para participar en la ceremonia de entrega de Grimonios? Escuché que no puedes usar magia Me pregunto qué clase de Grimonio recibirá alguien como tú ¡Ay, que nos está difamando, eh! Ahorita vas a ver qué pedo, ahorita vas a ver qué pedo ¿Vamos a hablar con el siguiente? Ja ja ja, vas a la ceremonia de entrega de Grimonios, ¿cierto? Llegar tarde a la ceremonia de entrega de Grimonios es inaceptable ¡Cállate, cállate! Vamos con el otro Astia Falta poco para que empiece la ceremonia, debemos apresurarnos ¿Ok? Está bien, está bien, debemos ir a la ceremonia entonces No, no, no! Lo sé ¿No si te vas a ver? No, no! No, 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 no! Tranquilo la ceremonia a la ceremonia. Y ya no, sólo se hace. Se qu van a haber reuniones con la ceremonia de Grimonios Grimowar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde lo más te hasado mucho?! ¡¿Dónde lo más me hasado mucho! ¡¿Y...?! ¡¿Dónde lo más? No hay para él. ¿Ese es un error? ¿Ese es un error que el truque de la traduja? De una que ha hecho el truque de una española. ¡Aquí está en un amador! El truque de la violencia es un gran alemán. ¡No voy a ser un truque de las que se hacen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, se acaba de llevar el Grimónio de él. Ok, vamos a ver las decenas anteriores, en repetir. Ah, mira, tenemos aquí todo eso, sí, hemos puesto mi tierra y tal. Vamos a la siguiente misión, tenemos que salir. Seguimos, seguimos. ¡Grimónio de él! Ok, ceremonia de entrega. Creo que tenemos que liberar al Pana o tenemos que enfrentarnos con este man, ¿no? Ok, vamos a esta misión. Va. Aquí no tenemos pequeño corto, ¿sí? Sí, sí. Va, tenemos batalla entonces. Usa la habilidad 2. Ok. No hace un poco de daño. Tiene una habilidad que está ayudando, ¿eh? Habilidad 2 no podemos usarla ahorita. Vale, un poco conozco esto de los turnos, ¿eh? De los juegos por turnos. Así que tenemos que usar la otra habilidad. No le hacemos nada de daño, pero, ¿eh? No hace daño, por Dios. Tenemos la habilidad 3. ¿Podemos estar usando este, eh? Pero, bueno, no le hicimos nada, bro. Y es la más chetada. Le toca. Ok. Ya van niños maes, ¿verdad? Ja, ja, ja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo logró? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!